¿En qué consiste este nuevo recurso educativo que planteáis desde Fuerza Comercial? Pues normalmente utilizamos herramientas como las gafas de realidad virtual, que lo que trabajamos es que puedan visualizar a través de la gafa un espacio físico que les recuerde a su día a día comercial, como puede ser un punto de venta en el caso de que hablemos de formación en retail, o una sala de negociación en caso de que hablemos de empresa. Utilizamos un avatar, ese avatar está programado ya para que interactúe con el alumno cuando se pone la gafa y podrá visualizar las buenas prácticas o las malas prácticas, o incluso se puede hacer un guión en el que el avatar interactúa contigo y vas visualizando qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en una situación comercial, como puede ser una negociación o un cierre. Y les permite, además del efecto guau que ellos reciben, adquirir unos conocimientos de una manera muy distinta y que eso al final lo asimilan, porque cuando tú te formas de una manera totalmente vivencial, los conocimientos se te quedan mucho mejor. ¿Qué es lo que puede hacer un avatar exactamente? Es totalmente moldeable a cada cliente, a cada estructura y todo. Si el cliente requiere que su equipo, que sus alumnos sepan cómo gestionar una reclamación, si es uno de los puntos que quieren potenciar, pues nosotros hacemos un guión en función a ese tema. Gestión de reclamaciones, cómo atender a un cliente, cómo hacerle la despedida, bienvenida, cómo cerrar una negociación, con qué técnicas de venta. Puede haber tantas situaciones como tú quieras que se plantee para que los alumnos vean cómo responden o cómo interactúan. O sea, tienen unas posibilidades tan amplias que es a gusto del cliente. Como decía Carmen, hay empresas, o sea, cada empresa es distinta porque es de un sector distinto, tiene unos clientes distintos con unas complejidades muy diferentes al resto. Entonces, cada uno lo tenemos que adaptar a su tipología de cliente y de comercial. ¿Qué ventajas tiene este recurso que planteáis? El retorno que ellos obtienen. Es decir, no solamente tienes un equipo mejor formado y que mejora sus resultados comerciales, sino que además tienes un equipo con un enganche hacia la empresa mucho mayor de lo que podía estar. Es decir, que tu empresa apueste por una formación de este tipo. Para mí, como trabajador de esta compañía, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Aporta mucho y significa mucho para mí el tener detrás una empresa que está apostando por este tipo de formación, por mejorar mis resultados y mis habilidades comerciales, que no todas las compañías a día de hoy apuestan por esto. Y las personas que participan en estos tipos de formaciones, pues al final obtienen unos conocimientos que de otra manera no los pueden tener. Los alumnos lo que están viendo en este momento es lo que Carmen está viendo a través de las gafas. La idea es que proyectemos la imagen que aparece en el ordenador en la sala para que todos los alumnos que estén allí presentes puedan vivir la misma experiencia que está viviendo la persona que lleva en estos momentos el casco. Vemos la tienda, como es el escenario habitual en el que los comerciales se mueven. Está con el mínimo detalle, está hecha milimétricamente con todos los detalles que tiene para que se sientan en un espacio totalmente real y en el que puedan interactuar con todo su entorno. Carmen tiene un mando que le permite seleccionar los elementos que tiene a su alrededor y de esa forma también elegir las contestaciones a las preguntas que le va haciendo el avatar. La idea es que todos los alumnos puedan vivir la misma experiencia que está viviendo ella. Si me acerco por aquí tengo taburetes, las mesas donde realizo la atención al cliente, con sus mesas, ordenadores, más paneles de información sobre la empresa. En esta parte me encuentro los móviles que tienen actualmente en venta. También están en un mueble rojo, cada uno está posicionado de forma horizontal enganchado al cable de seguridad. También tenemos las taburetes por si me quiero sentar a visualizarlos más de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!